Bienvenidos amigos a Deportes en Acción desde el sede de Televisión de la Carrera de Comunicaciones de la Universidad San Ignacio de Loyola. Los jugadores Paolo Hurtado y Sergio Peña se convirtieron en las únicas novedades de los convocados por Ricardo Gareca para los partidos ante Venezuela y Uruguay por la fecha doble de las eliminatorias al Mundial Rusia 2018. El técnico de la selección peruana de fútbol, Ricardo Gareca, presentó la nómina de los 24 convocados para disputar los partidos contra Venezuela y Uruguay por las eliminatorias Rusia 2018. La única sorpresa de la convocatoria fue el regreso a la selección de Paolo Hurtado, jugador que milita en la victoria de Guimaraes de Portugal. Esta será una nueva oportunidad para que demuestre el gran momento que está pasando en su club y pueda ser un aporte importante para la selección. La selección de todos inicia sus entrenamientos el lunes 13 de marzo, luego de cumplirse la octava fecha del torno de verano. Primero empezarán con los jugadores de medio local, que posteriormente se irán integrando los jugadores que militan en el extranjero. Por último, en el comando técnico peruano existe mucha preocupación respecto a los jugadores amolestados. Ocho seleccionados son los que están en riesgo de no estar contra los charrúas, entre los que figuran Paolo Guerrero, Cristian Cueva, Pedro Galese, Aldo Corzo, Cristian Ramos, entre otros. Alianza Lima perdió el invicto ante Real Garcilaso en Cicuani, Universitario ganó por la mínima diferencia a Deportivo Municipal y Sporting Cristal fue goleado 4 a 1 por la Academia Cantolao. Estos fueron los resultados más destacados de la sexta fecha del torneo de verano 2017. Resultados sorpresivos fueron los que nos dejó el desarrollo de la fecha 6 del torneo de verano. Sporting Cristal cayó goleado por 4 goles a 1 ante la Academia Cantolao, lo que significó los 3 primeros puntos para los dirigidos por Carlos Silvestri. Errores puntuales en la defensa le costaron al equipo de Chemo del Solar su primera derrota en condiciones local en el torneo. Por su parte, Universitario de Deportes consiguió su primera victoria del torneo tras ganarle 1 a 0 a Deportivo Municipal. El equipo Crema, aún lejos de encontrar su mejor juego, logró conseguir la victoria tras un buen gol de Gerson Vázquez al minuto 79. Alianza Lima, en su visita a Cicuani, perdió el invito tras caer 2 a 1 ante Real Garcilaso. Yuel Herrera desde fuera del área y Carlos Neumann a través del vía de penal anotaron para el equipo cusqueño, mientras que José Cotrina anotó para el cuadro blanqueazul. En otros resultados, Spor Rosario y Melgar igualaron sin goles en Guaraz. El equipo de Juan Reynoso quedó como único líder del grupo A. Por su parte, la Universidad San Martín goleó 3 a 0 a Unión Comercio, lo cual significó la destitución de Julio César Uribe del cuadro de Moyo Ambra. Mientras que UTC le ganó 3 a 0 a Juan Aurich, el equipo de Franco Navarro se consolida en la punta del grupo B. Ya se encuentra con nosotros nuestro comentarista Javier Reatey, con quien haremos un análisis sobre la sexta fecha del torneo de verano 2017. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace una semana de sorpresas, Cristal perdió, Alianza también perdió el invicto, Universitario volvió a ganar. Sí, bueno, con respecto a... comenzamos con Cristal. Cristal que tiene muchos jugadores en delantera, en ofensiva, pero tiene muchos problemas también en defensa. Y no hay una conexión entre el medio, el defensa y el delantero. Fue un error grave de Chemo haber guardado a tantos jugadores, ¿ah? Haber confiado de que Cantolau era un rival mucho más fácil. Sí, al tener, bueno, como venía Cantolau, que recién ha tenido su primera victoria, y que encima goleando contra el Cristal, creo que eso te da a que es muy irregular el campeonato. Ahora, Chemo se fue a tirar atrás después del primer gol, dijo, ya cerré el partido, este está en el bolsillo. Sí. Le costó caro. Le costó caro porque hubo un Cantolau que sacó fuerzas de donde no tenía, y sacó adelante del partido con rapidez, con paciencia, creo yo también. Ahora, Cristal ya queda listo para el gol de Libertadores, y tiene que afrontar una seguidora de partidos importantes. ¿Le va a alcanzar con este equipo a Cristal o no? Creo que tiene equipo, tiene jugadores de experiencia, como para hacer un buen partido, pero tú sabes que nunca se sabe, ¿no? Pasó con el universitario, hoy con Cristal, esperemos que las cosas estén bien planteados del partido, y no desesperarse al momento de jugar, sino que ir con tranquilidad, el paso a paso y tratar de buscar, aguantar con el cero, ¿no? Que Calcaterra, ya sea peruano, le abre una inmensa puerta a Cristal, una tranquilidad con respecto a los cupos de extranjeros. Sí, porque va a tener mucho mejor variante con respecto a los extranjeros que ha traído, el último ha sido Blackwood, y bueno, esperemos que de alguna manera Chemo pueda consolidar un poco más el equipo y mejorar sobre todo en defensa. Ahora, un universitario ganó, pero muchos quedan conformes, otros inconformes, yo creo que la U y el hincha de la U, en general el hincha del fútbol peruano, prefiere que su equipo gane 1 a 0 todos los partidos jugando mal, a que pierda todo jugando excelente. Sí, bueno, hoy queda claro, más allá de los cuatro técnicos que se han ido en este campeonato, queda claro que si no ganas, simplemente para la dirigencia y para el hincha no existe. Exactamente. Entonces, con respecto a un universitario, para mí es una victoria mentirosa, porque creo que todavía se ve la irregularidad que tiene un universitario, que no encuentra poder ganar bien y jugar bien, ¿no? Entonces, creo que pasa por ese lado. Es una victoria mentirosa, una pelota que llega en el área y que se le encuentra, patean y golo. Bueno, fue un buen gol, ¿no? Un golazo, sí. Le sale justo hacia el ángulo, el de esos másques. Pero es, como te digo, una victoria mentirosa. Vamos a ver cómo le va con los siguientes partidos universitarios. Lo deja dormir tranquilo a las hinchas de la U y al Puma lo deja dormir tranquilo. Un respiro, un respiro, creo yo. Pero igual todavía hay que trabajar mucho para consolidar bien a ese equipo universitario. Entró Corso, incluso. Es importante, porque lo han llamado a las elecciones, pero es importante que esté jugando. Sí, y creo que hay que darle un poco más oportunidades y creo que es mejor la... que juega mejor que Estrada, ¿no? Ahora, Alianza-Lima. Perdió el invicto, solo queda un invicto en el torneo, es Melgar. Alianza perdió de visita, no le funcionó esta vez a Bengocha la rotación. Sí, Alianza-Lima con muchos problemas, sobre todo en delantera. No tenían un 9, tuvo que poner el esfuerzo 9 a Hover por un momento, pero normalmente inició Luis Ramírez como 9. No es una función de Luis Ramírez, queda claro. Y eso también le pasó un poco de factura. Ahora, creo que Alianza lo pudo terminar el partido empatando, si no fuese por ese error infantil de Garro. Algo inocente, el movimiento de Garro, que no había un juego de peligro. Sí, porque no era un juego de peligro, porque el jugador estaba sin ángulo para patear. Entonces, no había necesidad de hacer la falta. Luego de eso, creo que Alianza ya el 2 a 1 lo terminó lapidando. Yo creo que el gol de Cotrina al finalizar el primer tiempo era el espaldarazo para Bengocha y salir y decir, vamos que se puede. Sí, incluso, como te digo, en el segundo tiempo lo estuvo aguantando hasta los minutos finales que llega este penal y que ya le queda muy poco tiempo a Alianza para poder empatar el partido o remontar el partido. Yo creo que no tuvo ninguna posibilidad ya después del segundo gol. El equipo dijo, no, sabes qué, y dejaron de correr muchos. La altura fue una mala pasada también. Hubo una mala pasada, más allá de que tenía jugadores rápidos, había hecho algunos cambios como para tratar de oxigenar un poco el equipo y todavía siguen problemas por la banda izquierda. Cossío no se consolida aún. ¿No tiene los ojos, Cossío? No, pero es un jugador que... ¿Sabes extrañar Trujillo, entonces? ¿O Trujillo o Cossío? Hoy en día. Creo que por un poco de experiencia, Trujillo me parece. Trujillo, el jugador más solidario en los últimos tiempos es pedido por ti. Sí, pero, o sea, claro, porque hoy no tenemos mucha variante. Duclos no termina de dar las expectativas. Y Cossío, bueno, por cierta experiencia, por ahí, porque va... Le dan la pulseada. Sí, y además que va un poco más al ataque, sí, pero no tiene marca. Entonces se le complica un poco más al equipo, ¿no? Ahora, los dos punteros. Hubo choque de punteros, jugó Melgar, jugó contra Sporrosario y Guaraz. ¿Qué decir del empate 0-0? Algo deslucido, pero fue un juego muy táctico el de estos equipos. Creo que hoy los dos equipos que se han consolidado bien en el campeonato, que no han tenido mucha irregularidad, que han sido más regulares en el campeonato, y era esperarse un partido cerrado, esperarse uno al otro a ver qué sucedía, con jugadas de uno y otro equipo. Y creo que se vio un bonito partido, ¿no? Ajustado, pero un bonito partido. Ahora, si hoy día fuera la final, Melgar, UTC, UTC, que también está haciendo una enorme campaña, que Navarro, con su equipo tranquilo, en silencio, ha logrado bajarse a grandes, bueno, bajar con Alianza recién, pero le ha ganado a Regal Silaso, a Universitario. ¿Qué decir del equipo y del trabajo de Franco Navarro? Bueno, creo que todos conocemos el trabajo que hace Franco Navarro, que ha hecho levantar equipos en los que ha estado, tiene un buen trabajo, es una persona muy seria, y creo que por ese lado le está yendo bien a UTC, ¿no? El trabajo físico que están haciendo, comenzaron al principio con un bajón, pero luego poco a poco fueron consolidándose, como te explicaba, ¿no? Ya está cerca el parante ya de la fecha FIFA, pero si hoy día te pregunto yo, imaginando que Rosario llegue a la final contra UTC, ¿con cuál te quedas? ¿Con qué equipo te gusta más, cómo juega? Y no por localidad, sino por cómo juega. Yo creo que me quedo más por lo que ha hecho Rosario, porque es un equipo consolidado en sus tres líneas, y con un jugador como La Bandeira, que te abre mucho el campo, ¿no? ¿El jugador de la fecha para ti? Puede ser Manzanera y Cantolao, que dieron el gol, ¿eh? Sí, yo creo que Manzanera, por los dos goles que ha tenido, creo que por ese lado creo que me queda el jugador de la fecha, ¿no? Ahora, ¿el peor jugador te vas a quedar con Garro? Sí, sin duda. ¿Fue un error distinto? ¿Es algo nuevo? Claro, muchos por ahí me escribían en las redes, ustedes me decían, pero Garro, es un chiquillo, está recién comenzando. Sí, pero si... ¿Cuántas palabras le das? Si no tienes ahorita la oportunidad de dar lo mejor, o sea, olvídate, no vas a tener oportunidades, y Alianza no tiene tiempo para estar poniendo oportunidades a los jugadores y que no destaquen. Volvemos y mencionamos que, por suerte, Alianza aún no va a debutar en Sudamericana a cada un mes todavía. Sí, porque lamentablemente los equipos peruanos en Copa Sudamericana no han dado la talla. ¿Y Alianza podría correr el mismo suerte si hoy día fuera el partido sudamericano o no? ¿Podría? Podría, tal vez, no lo sé, creo que tiene mejores jugadores, sí, que el mismo Huancayo, el mismo jugador de provincia, sí. Entonces creo que con ese lado, yo creo que Alianza tiene la oportunidad de sacar la cara por todos los equipos peruanos en Copa Sudamericana, ¿no? Esperemos que sí. Y ya para acabar, ¿Cristal y Melgar están listos ya para Libertadores o no? Sí, yo creo que son dos equipos, y Melgar tiene una... Le ha pasado la factura a los demás otros campeonatos en la Libertadores en el año pasado, y esperemos que esta vez dé la talla, ¿no? Como viene jugando en el campeonato, y que no solamente sea por el campeonato, sino que sea un equipo también afuera, ¿no? En otros partidos, algo que destacó fue la salida de José Uribe de Comercio. Ya cuatro técnicos, queda claro que en este campeonato tienes que ganar sí o sí, como te venía comentando, pero creo que hay que darle un poco más de oportunidades, sobre todo a los equipos chicos que no tienen un gran plantel, y que los técnicos hacen el mejor esfuerzo por sacar adelante el campeonato, ¿no? Me pareció un poco injusto también lo que pasó con el técnico de Real Rosilazo, Quintero, si no me equivoco. Entonces, hay que ser más pacientes, sobre todo en equipos chicos. De repente, equipo grande es un poco más complicado, pero equipo chico creo que no tiene gran plantel, entonces hay que darle la oportunidad de, aunque sea, hasta la apertura, ¿no? Bueno, Ger, muchas gracias, y esperemos que los equipos puedan sacar cara en los torneos internacionales. Entonces, sí, esperemos que sí, y vamos a ver qué nos espera, sobre todo ahora que se viene el cristal esta semana, y lo de Melgar la siguiente semana, ¿no? Muchas gracias, Javier. Y cuando regresemos, una entrevista con Rodrigo Camino, jugador de la Academia Cantolao. Sigue en sintonía Deportes en Acción por Ucil TV. Ya volvemos. Ucil TV crece contigo y te acerca a la mejor información. Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter. ¡Conéctate ya! Hay ocho maneras de conquistar el mundo. Ucil presenta sus ocho facultades. Arquitectura, urbanismo y territorio. Ciencias de la salud. Derecho. Educación. Administración hotelera. Turismo y gastronomía. Humanidades. Ciencias empresariales. E ingeniería. Estudie en Ucil y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe Nuestros alumnos van hacia el mundo. Nuestros alumnos vienen del mundo. Todos los años, más de mil alumnos del Perú, Alemania, China, Inglaterra, Corea, España, Francia, Estados Unidos, Canadá y más, intercambian experiencias académicas, laborales y culturales en la Ucil. Tú también puedes vivir una experiencia internacional. Estudie en Ucil y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. usil.edu.pe Damos la bienvenida a Deportes en Acción a Rodrigo Camino, goleador de la selección de fútbol Ucil y actualmente jugador de la Academia Cantolao, equipo que acaba de ascender a la Primera División. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Vuelves a Primera División después de un buen tiempo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has encontrado físicamente, futbolísticamente? Bien, contento. Como tú dices, estuve bastante tiempo fuera. Estuve, lo bueno es que estuve en ritmo la primera mitad del año pasado porque estuve jugando acá en la universidad y después, bueno, tuve un par de lesiones medio complicado y ahora se me da la oportunidad nuevamente de regresar a Primera y estoy bien contento. Bueno, físicamente todavía no estoy en mi mejor nivel, pero creo que confío en que lo más pronto posible me voy a poner muy bien. Importante la confianza que has podido ganar dentro del equipo y tener la presencia del entrenador ahí que te sigue en el equipo. Sí, al profe lo conozco. El profe Carlos me dirigió en la U dos años y contar con la confianza del profe es muy bueno, pero aparte también la exigencia es mayor. Como el profe me ha llevado al equipo, de hecho la exigencia que me dan es mucho mayor. Como te digo, estoy bien contento y con todas las ganas de afrontar eso. Ahora, Cantolao venía de un momento difícil y al parecer ya él le encontró, es muy adelantado para decir, encontramos la idea del juego, pero encontró un espaldarazo tras ganarle al Crisalde y de qué manera en el Gallardo. Sí, es complicado. Al comienzo, si bien el equipo no jugaba mal, se ve clarísimo en todos los partidos que de repente nos ganaban con una contra, contra la Alianza Atlético, fue que al último minuto mete gol Malinga Jiménez. Fue un poco, no sé si mala suerte, desatenciones, pero el equipo no jugaba mal para nada. Y el profe nos hablaba que el partido contra Cristal era el partido clave. Y de qué manera ganamos. Eso fue lo que nos ha levantado bastante y somos conscientes que tenemos que seguir con la misma humildad y trabajar duro para seguir con este tipo de juego que mostramos ayer. ¿Qué les pide Carlos Silvestri? ¿Qué les dice, muchachos, no sé, aguantamos todo el primer tiempo y en el segundo vamos, vayan en todas, solo van dos? ¿Cómo los mantiene Silvestri respecto al entrenamiento? Bueno, al profe le gusta ser protagonista siempre. O sea, el profe desde que hemos comenzado a entrenar, a jugar, nunca nos pide tener unos atrás. O sea, si bien hay circunstancias de partido que de repente tienes que replegar un poco, pero el profe siempre quiere que propongamos, ¿no? Que siempre vayamos para adelante y presionamos cuando se pueda presionar y no ser el equipo que de repente se tira atrás todo el partido y por ahí en una contra ganarlo, ¿no? El profe siempre nos pide protagonismo. Bueno, tú vienes de una para importante, has estado alternando en el equipo de reserva, ya has tenido tus minutos en primera. Y a qué voy mi pregunta va, lo difícil que fue haber visto ese 8-1 desde afuera del campo, con tus compañeros de reserva en tu momento. Sí, complicado. El partido, bueno, Cristal tiene muy buenos menores también. Y el equipo de cantolado de menores también es, tiene, bueno, se conoce por eso, ¿no? Por ser un semillero de jugadores, pero sí una derrota dura. Sin duda una derrota bien dura, pero es que lo pasa que hay muchos chicos que son, bueno, categoría 2000. O sea, hay unos que juegan con 15 años, 16 años. Bueno, como debe ser, ¿no? Para que comiencen a salir, pero hay veces que jugar en el estadio como que te genera un poco nervios, no sé si fue eso, pero yo creo que el equipo se va a levantar. Se va a levantar y, bueno, como pasó con el primer equipo, ¿no? Que comenzamos muy bien y después se levantó. Espero que sea de esa manera. Bueno, ¿cómo es el vestuario? ¿Cuál es el estado de la U? ¿Has estado en Cienciano? ¿Has estado en diferentes equipos? Así, muy corto, pero ¿cómo se puede definir la diferencia entre un equipo como es universitario, el vestuario de universitario y el vestuario de cantolado? Bueno, yo creo que el vestuario lo hacen los jugadores, más que todo, ¿no? En la U, de hecho, la presión es distinta en los diferentes equipos, pero siempre va a haber, ¿no? Me parece que depende mucho de los jugadores. Ambos vestuarios me parece que son muy buenos y eso es lo que hacen los equipos, la convivencia ahí detrás de todo eso, ¿no? Ahora les quedan pocos días, pero ya contra Spor Rosario es un partido muy importante y de ganar sería otro batacazo que daría cantolado. Sí, tenemos que pasar la página rápido. La victoria con Cristal, en verdad, fue muy buena. Como te dije, nos ha levantado bastante, pero tenemos que seguir, ¿no? O sea, hace un partido más, un gran rival y meter cuatro bolsas a Cristal no se hace todos los días, ¿no? Entonces, seguir con ese trabajo, esa humildad y ahora nos toca un partido el miércoles y de ahí seguidito jugamos el sábado. Así que tenemos que mantener, eso es lo más difícil, ¿no? Mantener la regularidad y esperemos conseguirlo. Claro, a veces es mentir también mucho lo que la gente piensa de que se le gana un equipo relativamente grande y estás toda la semana con eso y el partido como que muchachos disfruten y de ahí vemos el siguiente partido. Sí, bueno, es complicado, como te digo, mantener los pies sobre la tierra, porque venimos de una racha bastante mala y levantarla y, como te digo, seguir así, seguir partido a partido, ganando todo lo que se pueda y lo más inmediato es ganar ahora, el miércoles, ¿no? Porque de nada te sirve ganar un partido tan difícil el miércoles, el domingo, perdón, si es que dos días después de repente tienes un resultado negativo, ¿no? Como te dije, la regularidad es lo más difícil de encontrar. ¿Ya han visto Rosario? ¿Ya han hablado de eso? ¿El día del trabajo? ¿Ya han visto, lo han analizado, videos? Bueno, el profe siempre hace el entrenamiento dirigido en base a lo que presentan los otros equipos, ¿no? El profe y su comando técnico siempre tienen estudiado a los demás rivales por los videos de sus partidos y ven más o menos cómo juegan y durante la semana se presentan los entrenamientos van dirigidos al equipo que presentaría el rival, ¿no? Y ahora tú has sido jugador de la selección de UCIL y aún sigue siendo parte, pero sabemos que estar en primera edición va a disminuir tu tiempo con el equipo. ¿Cómo va a ser el balance? Bueno, como te comentaba, yo sigo siendo parte del equipo, me considero parte del equipo, siempre estoy comunicado con el profe Patrick y bueno, como te dije, si es que en algún momento podría ayudar a la universidad en algún momento lo voy a hacer, obviamente, ¿no? Y, o sea, uno nunca sabe qué puede pasar, ¿no? ¿Qué puede pasar? Hoy puedo estar jugando, después puedo apoyar a la universidad, o sea, no se sabe, pero como te digo, yo me siento parte del equipo y cuando pueda apoyar a la universidad lo voy a hacer sin duda. Importante que, más allá de estar también en Cantolado, sabes que acá en UCIL tendrás algún espacio, tienes un espacio para entrenar, hay gimnasio, hay la cancha y un buen trabajo que se viene haciendo hace ya buen tiempo. Sí, como te dije hace un rato, me parece que el trabajo que está haciendo la universidad, no solo con el fútbol, en verdad, en general, tenemos el privilegio de tener una cancha de fútbol reglamentaria, tener un buen césped, los arcos, y como tú dices, el gimnasio también es A1, para deportistas es un gimnasio muy bien equipado y de hecho potencia mucho a los deportistas y me parece genial el apoyo que le dan a los deportistas acá. La temporada pasada la UCIL avanzó hasta la final, pero tú te quedaste ya en los últimos tramos por una lesión. Cuéntanos acerca de tu lesión, tu doble lesión todavía. Sí, lo bueno del equipo que pudimos campeonar invictos, me hubiese gustado estar en la semifinal y en la final, pero tuve un desgarro, que, bueno, más que nadie sabes que todo el mundo quiere jugar y todo el mundo, y más allá los partidos que definían el campeonato, y bueno, me desgarré justo en la semifinal, un partido antes, intenté jugar, pero no se pudo, pero felizmente el equipo estaba bien comprometido con el objetivo que era el campeonato de todas maneras, ascender a la primera, y bueno, la lesión, después tuve una lesión en el pie que me alejó bastante tiempo de las canchas, y bueno, espero, ahora estoy muy bien, o sea, ya no me duele nada de mis lesiones y espero seguir así y mejorar, Cuéntanos un poco de tu recuperación, ¿la hiciste aparte? ¿Cómo fue el proceso de recuperación e incluso llegar a primera? Bueno, le puse mucho punche, como se dice, a la recuperación, estuve acá en el gimnasio también, me apoyó bastante también el Leo, que es uno de los encargados del gimnasio, que fue que me ayudó bastante en mi recuperación, como te dije, el gimnasio está equipado muy bien y tiene todos los elementos para poder hacer una buena recuperación y eso también fue clave en mi regreso a primera división. Si bien se va partido a partido, pero ya para pedir acabando, ¿cuál es el objetivo para final de año? ¿Cómo ve a Cantolao al final del año? Bueno, siempre cada equipo que sube obviamente van a decir que no baje, pero lo que tenemos mentalizado, lo que nos dice el profe siempre es ser protagonistas, él no quiere estar abajo ni peleando, circunstancias en el fútbol hay miles, pero el objetivo del equipo es principalmente pelear lo más arriba posible, obviamente, partido a partido hemos demostrado de qué estamos hechos, como te digo, encontrar la regularidad que queremos y pelear lo más arriba. ¿Es difícil todavía la competencia porque son varios delanteros en el equipo? Sí, es complicado, es complicado, como te dije, a mí, bueno, se exige bastante en general a todo el equipo, y bueno, la competencia siempre mientras sea competencia sana todo muy bien y espero, como te digo, agarrar mi mejor forma física ahora y poder darle una mano al equipo en los partidos que vienen. Bueno, Río, muchas gracias por tu tiempo y todos los éxitos para lo que se viene. Muchas gracias por la invitación y cuando quieras. Bueno, y cuando regresemos una nota con el campeón mundial de surf Lucas Garrioleca. Ya volvemos. UCIL TV crece contigo y te acerca a la mejor información. Únete a nuestro Facebook y síguenos en Twitter. ¡Conéctate ya! El mundo de los negocios funciona en inglés. UCIL presenta su modelo de formación bilingüe, una metodología que incluye cursos de carrera en inglés y la enseñanza intensiva del idioma. Estudia en UCIL y en nuestros programas de doble grado en inglés del Center for Global Education. Convírtete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe Más de 2,100 alumnos de UCIL ya vivieron la experiencia de trabajar en The Walt Disney Company. Estudia, aprende y vive en la corporación de entretenimiento más importante e inspiradora del mundo. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Estudia en UCIL y conviértete en un alumno sin fronteras. Emprendedores que forman emprendedores. UCIL.edu.pe El campeón peruano de surf Lucas Carrioleca nos informó cómo se viene preparando para la primera fecha del Tour Mundial de Longboard que se llevará a cabo este mes en Papúa, Nueva Guinea. Tras posicionarse entre los 30 mejores surfistas en la categoría Longboard, el campeón nacional Lucas Carrioleca participó en el campeonato mundial Longboard Geek en China donde tuvo un notable desempeño. En el último campeonato que tuve en China de verdad que la clasificación se dio a último momento que fue una gran noticia y era un gran resultado estar dentro de los 30 mejores del mundo y como yo iba rankeado entre los últimos puestos iba a ser un campeonato súper duro porque iba a ir contra las cabezas y nada súper feliz de haber avanzado hasta la tercera ronda ganándole a ex campeones mundiales y me quedé con el puesto 13 del mundo. El tablista peruano consiguió su clasificación a ese torneo tras superar un año complicado y cargado de lesiones. El año empezó un poco difícil con algunos torneos complicados algunas lesiones algunos problemas y bueno durante el año fui agarrando mi ritmo fui mejorando en los campeonatos logré salir campeón nacional y bueno al final con el resultado del mundial fue mi mejor año. Siempre en el deporte hay bajos y altos y entonces yo venía de una temporada difícil con competidores complicados y poco a poco fui esforzándome más fui agarrando mi ritmo y todo se fue juntando hacia el final y logré estar a mi máximo nivel. Actualmente Lucas Garrioleca afronta una dura pretemporada de cara a la primera fecha del Tour Mundial de Lombard que se realizará en marzo próximo en Papúa, Nueva Guinea. La pretemporada la hago yo personalmente con mis entrenadores con mi entrenador físico que es Renato Quezada mi entrenador técnico que es Piccolo Clemente y con mi psicólogo Jorge Moreno que todos en conjunto vamos trabajando para el mismo objetivo. Estamos viajando con Piccolo Clemente y María Fernanda Reyes ahora el 11 de marzo para competir en este torneo. Tras consagrarse como la revelación deportiva del 2016 al lograr diferentes subcampeonatos a nivel sudamericano y mundial la joven gimnasta Taís Fernández nos reveló los nuevos retos que le depara el 2017. A sus 20 años Taís Fernández destaca en gimnasia aeróbica y es una de nuestras mejores cartas en esta disciplina a nivel internacional. Ella hizo un balance de sus actividades en el 2016 que calificó como un año de metas cumplidas pues logró sobresalir en importantes competencias en el extranjero. Estoy muy feliz sobre todo por el año que acaba de pasar porque pude competir en campeonatos que antes no había competido como por ejemplo las copas del mundo y bueno en una en un Open Internacional que fue en Portugal pude quedar segunda y también participé en el mundial en el sudamericano que tercera y en el panamericano segunda entonces estoy muy feliz por todo eso. Para Taís practicar la gimnasia aeróbica con música y poder combinarla con fuerza elasticidad destreza técnica y ritmo le da un toque de espectacularidad que la distingue de otras disciplinas. Combina como que elementos de dificultad y también como que la gracia y la expresión artística entonces me parece que es como que fuerza y a la vez verte bonita entonces eso me gusta un montón. La destacada gimnasta expresó también su satisfacción porque esta disciplina es cada vez más valorada en nuestro país y sus representantes están obteniendo importantes logos. Cada vez se está dando más a conocer sobre todo porque no es un deporte olímpico entonces en verdad el sueño de todo un gimnasta heroico es poder llegar a los olimpiados o que el deporte se vuelve olímpico pero acá en Perú como que ya cada vez más nos estamos dando a conocer o sea las personas en sí. En el 2017 ella participará en diversas competencias en el extranjero y confía en obtener muy buenos resultados. Este año hay dos copas del mundo una en Japón y otra en Portugal y luego se viene el sudamericano y el panamericano. Esto ha sido todo por hoy en Deportes en Acción gracias por su preferencia y sigue en sintonía de Ucil TV. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!